En su cuenta de Twitter, la embajadora de los Estados Unidos, Jean Mace, revelaba que John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, llamó al presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele. El texto citado por la diplomática afirma que Bolton, en la red social, confirmaba que conversó con Bukele para felicitarlo por la victoria histórica que obtuvo el pasado 3 de febrero en las elecciones. A la vez, le expresó que Estados Unidos continuará apoyando a El Salvador. En este cruce de palabras, tocaron sobre la colaboración que podría hacer nuestro país para la restauración de la democracia en Venezuela, además de las acciones que se deben de tomar para contrarrestar las prácticas antitransparentes de China para ingresar al mercado del hemisferio. El presidente electo Nayib Bukele respondió en su cuenta de Twitter a John Bolton, diciendo que Estados Unidos encontrará en El Salvador no solo un aliado, sino también un amigo. Bukele agradeció al asesor de seguridad nacional de Donald Trump por su disposición en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, finalizó diciendo que si Dios quiere, se podrá hacer tanto en beneficio del pueblo salvadoreño. Walter Morán, TCS Noticias.